Continuamos con más información Noticiero Central, ahora es momento de compartir los principales títulos internacionales y la seguridad de la misma, formulados por los trabajadores y a falta de mejores respuestas, ofrecieron una solemne disculpa. Terrorismo internacional, no difundirán foto de Osama muerto. Entre desmentidas y revelaciones comprometedoras, las repercusiones por el asesinato de Bin Laden en Pakistán no cesan. El presidente Barack Obama comunicó que finalmente ha decidido no publicar las fotos del cadáver de quien reivindicó la autoría de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, del 11 de marzo en España y del 7 de julio en Londres, que causaron varios miles de víctimas. Sí, pudo conocerse una imagen de la sala de situación desde donde siguieron el ataque las más altas esferas de la Casa Blanca, en la que se puede ver un llamativo gesto de Hillary Clinton. Momento de fama, el Bin Laden colombiano más reconocido que nunca. Más de un bogotano se habrá visto sorprendido al cruzarse nada menos que con Bin Laden. Es que Hasmet Ligister, londono, ha copiado a la perfección el aspecto de quien fuera el terrorista más buscado, hasta que las tropas especiales de Estados Unidos lo hallaron en Pakistán y pusieron término a su vida. El doble de Bin Laden hace 7 años que personifica en Bogotá al fundador de la red terrorista Al Qaeda, pero desde el lunes su popularidad ha crecido de manera notable. Pese al parecido, el colombiano afirma que ni siquiera es musulmán. 20 horas 28 minutos, nosotros seguimos con la información en este caso del ámbito internacional y aprovechamos también para darle la bienvenida a Pablo Fernández, nuestro columnista de Política Internacional. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Pablo, como siempre tenemos un tema para tratar en esta edición de Noticiero Central, en este caso 5 por los 5. ¿De qué se trata esto? Uno de los temas más censurados en la política internacional, uno de los temas prohibidos en los medios corporativos, que es la situación, la historia y la tragedia, la tragedia para las familias, la tragedia para un pueblo que no los ve hace 12 años, la historia de los 5 luchadores antiterroristas cubanos que están presos injustamente desde hace 12 años en Estados Unidos. Se dice 5 por los 5 porque es una jornada que tiene que ver con el reclamo universal y que ha empezado este año, de alguna manera, con las iniciativas de los distintos comités que hay alrededor de todo el planeta, que se han unido en solidaridad para dar a conocer este caso espeluznante y, como diría Noam Chonky, la historia más siniestra que tiene la justicia estadounidense. Sabés que la cantidad de fojas que tiene el caso de los 5 héroes supera a cualquier otro caso resonante dentro de la historia de Estados Unidos. Pero en el medio de todo eso también está la tragedia del silencio de los medios masivos de comunicación. Bien, como hablamos siempre, uno de los ejes a debatir en este tema y vamos a seguir en función a ese tema en un ratito nada más porque estamos en el día de hoy, se realizaron actividades en función a esto de 5 por los 5 que es lo que nos contabas recién y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Vladimir Mirabal, jefe de emisión en la Embajada de Cuba en Argentina. Buenas noches, Vladimir. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, recién estábamos precisamente acá con Pablo Fernández que también integra parte del comité que reclama por la libertad de los 5 precisamente en función a esto que se estaba realizando en el día de hoy precisamente por ser 5. ¿Qué actividades se realizaron en el día de hoy? Bueno, les puedo decir que hoy acabo de regresar de Rosario donde participamos en una mesa dentro de la tercera edición de un taller argentino-latinoamericano de derechos humanos que organiza la Universidad Nacional de Rosario y en esa mesa me acompañó un concejal, Pablo Colono, local y la abogada Leticia Facchendini y entre los tres abordamos distintas aristas de este caso estamos hablando del caso de los 5 cubanos, 5 héroes, como también se le conoce y un público que quedó muy interesado, cautivado también por la historia y muy preocupado sobre todo. También hubo hoy una entrega de un documento, de una carta que se hizo en la Embajada de los Estados Unidos acá en Buenos Aires por parte de un grupo de cubanos residentes en Argentina que están organizados en la URCA, que es la Unión de Residentes Cubanos acá y el propio comité de los 5 se manifestaron ahí frente a la Embajada de los Estados Unidos exigiendo la libertad de los 5 compatriotas y entregaron este documento que exige al Presidente Obama la inmediata liberación de los 5 además de innumerables e-mails, cartas y mensajes de texto que están llegando a la Casa Blanca hoy, día 5 a las 5 de la tarde demandando también la libertad de estos 5 compañeros. En estos años que se ha hecho, por supuesto, el reclamo en diferentes partes del mundo de una manera tan masiva ¿cuáles fueron los avances que se han conseguido hasta el momento? Bueno, avances ha habido unos cuantos, también retrocesos el principal avance que esperamos es la libertad de los compañeros y todavía, desgraciadamente, no la tenemos y por eso seguimos trabajando cada minuto. Gracias al equipo de defensa de los 5 compañeros el proceso de apelación transcurrió un proceso de apelación muy largo transcurrió con sus altos y bajos y obtuvieron victorias intermedias aunque al final la Corte Suprema de los Estados Unidos negó la posibilidad de revisar el caso pero sí lograron acorralar un poco al gobierno frente a su acusación injusta e infundada contra los 5 y poner también en el plano internacional el tema de la noticia. Eso es por un lado con el equipo de la defensa por el otro, tenemos este gran movimiento internacional de apoyo y solidaridad con la causa no solo de los 5, sino también de su familia del pueblo cubano y de todo aquel que defiende un ideal de justicia para todos y que se pronuncia en contra de la hegemonía de los medios de comunicación como bien decía Pablo al principio que es una de las principales barreras que ha tenido en todo este proceso el caso. Bien, Vladimir, también como recién mencionabas entonces estamos con Pablo por supuesto también le damos la oportunidad a Pablo para que intervenga en la comunicación por supuesto, Pablo, ¿no? Sí, yo muy rápido quería aprovechar para preguntarle a Vladimir si nos puede ampliar sobre esta decisión del Tribunal Superior de la cuestión del habeas corpus nos había llegado la información de que había una apreciación muy animosa por parte del gobierno de Estados Unidos de exigirle que le negaran el habeas corpus a Gerardo Hernández que es el más comprometido de los 5 porque tiene 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión si nos podés ampliar eso Trataremos de explicar lo más rápido posible algo que es muy complicado muy extenso cuando se lidia con la justicia norteamericana es como una es la batalla contra los demonios y más cuando se trata de una causa cubana donde están 5 cubanos involucrados y sabemos con amplitud la política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba a partir del triunfo de la revolución el proceso judicial meramente judicial que siguió el gobierno de Estados Unidos contra los 5 terminó a comienzos del 2009 con a comienzos del 2010 con la negativa de la Corte Suprema a revisar la apelación que hizo el equipo de la defensa a partir de ahí se han venido desarrollando acciones colaterales de apelación como se les llama en el argot jurídico que ya van por fuera del canal establecido es decir desde el punto de vista legal para la jurisprudencia norteamericana el caso está cerrado ¿qué pasa? que el equipo de la defensa ha encontrado estos recursos colaterales para seguir manteniendo el tema en movimiento y que no se duerma ante la opinión pública norteamericana en primer lugar y ante los foros judiciales este habeas corpus que se presenta a favor de Gerardo seguido de un afideivit o una declaración jurada que él también presenta alegando su inocencia como también sucedió en el caso ya más reciente de de Tony de Antonio Guerrero ha sido rechazado por el gobierno en comunicaciones expresas a la jueza de Miami diciendo claramente que no vale la pena revisar esos documentos porque ya el caso está cerrado ahora todavía queda la defensa por emitir su veredicto y en este mes de mayo esperamos un una decisión final de la jueza Lennart de Miami de por fin si acepta el recurso de habeas corpus con la declaración jurada de Fernando y de Tony o no en ese punto estamos pero tenemos que tener claro que son recursos colaterales que van paralelamente por fuera del proceso judicial el proceso judicial puro terminó yo quería aprovechar esta última pregunta de tener este contacto contigo para que nos relate sobre todo a la mayoría de los patagónicos que está viendo en este momento un detalle que me parece tremendamente negado pero por otro lado un conflicto humano muy grande dos de los cinco no volvieron a ver nunca más a sus esposas si nos podrías contar esa situación bueno sencillamente es así aunque aunque parezca mentira hay dos prisioneros cubanos en Estados Unidos hace más de 12 años y no pueden recibir la visita de sus esposas tanto Olga como Adriana las esposas de Fernando y de Gerardo respectivamente han solicitado su visa para viajar desde Cuba hacia los Estados Unidos a realizar las visitas que por ley tienen supuestamente garantizadas todos los ciudadanos en el sistema penitenciario norteamericano y esas visas han sido negadas sistemáticamente ¿qué alegan? bueno algo tan irrisorio como que estas compañeras representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos hay que verle las caras a Adriana y a Olga y nos daremos cuentas en medio segundo que no amenazan a nadie que no son un peligro para nadie que solo irradian paz optimismo ganas de ver a su esposo esto también son condenas como que fuera de libreto es decir son como adicionales son una tortura adicional allá las penas excesivamente largas que han cumplido nuestros compañeros Vladimir muchísimas gracias por supuesto por todo lo que nos estabas contando y vamos a seguir seguramente con este tema también y esperamos que por supuesto llegue a buen puerto muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes de esta manera entonces estábamos en comunicación telefónica como decíamos con Vladimir Mirabal quien es jefe de la misión embajada de Cuba en Argentina bueno Pablo nos dio precisamente justamente un panorama de la situación actual un panorama referido sobre un tema tan complicado como es la jurisprudencia estadounidense que es muy extraña ustedes habrán notado estos casos para dilatar y es importante siempre dejar en claro que fueron condenados sin tener pruebas eso es todavía aún más este asombroso y alarmante claro hace 12 años que están presos sin tener pruebas generalmente la prensa anticubana la prensa antilatinoamericana los llama los espías de Castro en esos tonos peyorativos incluso hasta esas afirmaciones son imperecederas en su mentira porque jamás espiaron monitorearon actividades antiterroristas precisamente que tenían que ver con un montón de organizaciones que siguen trabajando dentro de la mafia de Miami organizaciones que están involucradas inclusive en el operativo Cóndor que asoló nuestra tierra durante tanto tiempo nuestro cono sur y por otro lado hoy siguen rampantemente trabajando en pos del asesinato de líderes por ejemplo como Hugo Chávez o el caso de lo que tiene que ver con la intervención en el tráfico de drogas para tener idea de qué nivel de gente estamos hablando y por otro lado el detalle de que al ser completamente alejados estos temas de los medios masivos de comunicación y del conocimiento no solamente se tapa una verdad a gritos que reclama el pueblo de Cuba y obviamente todos los pueblos del tercer mundo que buscan la justicia sino también nos interpela hasta qué punto estamos en presencia de uno de los hechos humanitarios más aberrantes y podemos pasar por al lado cuando uno ve películas de Mandela o cuando uno ve películas de Los Cinco de Belfast una película que se llama En el nombre del padre Daniel Day-Lewis y se asombra de lo que pasaba en ese momento hay un detalle todavía superior y mucho más agraviante porque está pasando ahora en este momento mientras hacemos este programa ellos están en prisión el más complicado es Gerardo Hernández que tiene esta doble cadena perpetua que es muy gracioso o sea se tiene que morir volver a nacer y ahí cumpliría su condena y que está en un permanente acoso no solamente por el hecho de verlo quebrado moralmente a un hombre muy joven de 40 años hace 12 años que estaba en prisión sino que aparte no le dejan ver a su esposa que es una de las dos que no puede viajar nunca a visitarlo a abrazarlo a compartirlo imagínense este detalle yo quiero siempre hacer hincapié en lo humano qué nos pasaría nosotros si el día de mañana no podemos ver más a las personas que queremos qué nos puede pasar si llegas a estar 12 años encerrado en lockdown el problema de la seguridad con las cárceles de máximo nivel es que están rodeados de asesinos de gente que no va a salir más por eso lo preocupante es que un luchador de estas características que abandonó su patria y a sus necesidades más íntimas como son los afectos para ir a defender precisamente a toda una nación de estas agresiones permanentes de la mafia de Estados Unidos está pagando ese costo Pablo recién hacías referencia por supuesto a la parte humana y hablábamos de las mujeres de estos hombres que fueron apresados y que precisamente sin prueba sin un montón de cosas digamos que hacen con un juicio armado claro también hacen mucho más complicada la situación en algún punto también se relaciona con algo nacional si bien quizás no es específicamente el tema que tratamos con vos pero sí por ahí para mencionar y que la gente también se entere que hubo relación de una de las mujeres de estos presos políticos que tuvo de alguna manera una comunicación con quien fue la compañera de Carlos Fuente Alba aquí en Argentina bueno lo que nombrás un detalle se me había escapado pero es real Neuquén tiene mucho que ver con los últimos días que están transcurriendo el movimiento Solidaria Mundial porque tenemos el orgullo de que acá en Neuquén se gestó la brigada Concagua que son dos andinistas Santiago Vega y Alcides Bonavita que en el 2009 subieron a la Concagua y dejaron una bandera en dos idiomas reclamando la libertad de los cinco héroes obviamente esa proeza con todo lo que significa la Concagua para los latinoamericanos para el continente recorrió el mundo salió en la tapa de muchísimos diarios obviamente dentro de Cuba fue una noticia muy importante pero por otro lado el reclamo vino de la siguiente manera el Estado cubano invitó a viajar a estos andinistas para el primero de mayo del año pasado y estos andinistas en una muestra de lo que tiene que ver con la solidaridad internacional dijeron bueno si podían ellos marchar con un reclamo muy patagónico te lo cuento y me emociono un montón que era el reclamo por Carlos Fuentealba fue la primera vez que en la Plaza de la Revolución en casi 50 años en el desfile el primero de mayo los que desfilan son los cubanos con sus banderas y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en una muestra de lo que es la solidaridad internacional lo tomó como propio el reclamo de justicia por Carlos Fuentealba y un artista regional que se llama Federico Chipitelli pintó una bandera y esa bandera fue la que marchó precisamente el primero de mayo del año pasado lo que hicieron estos dos andinistas fue tan importante que hay 15 países que también tienen su propia brigada de ascenso a los lugares más altos de su patria tanto en Ecuador como en Honduras incluso en el Líbano y en los Pirineos aparecieron grupos que se hermanaron con esto que hicieron estos dos neuquinos y creo que va a haber una nueva este año en Kabiahue que es el único volcán activo del continente donde también van a subir que es mucho más chico obviamente que la Concagua pero todo el símbolo de un volcán activo va a reclamar por la libertad de los cinco euros es un hecho muy importante porque vos sabés que el andinismo es un deporte muy vinculado con el individualismo y el comercio es un deporte muy caro y fijarte el arrojo de organizar un ascenso a la Concagua con todo lo que cuesta con el riesgo de sus vidas y lo hicieron y cumplieron con este deseo y desataron esta otra parte del movimiento de solidaridad que de alguna manera recorrió todos los medios salvo los dos medios regionales que olímpicamente se negaron a hacerle nota yo en eso fui testigo todos los otros medios tanto a nivel continental como nacional sí se hicieron repercusión de esta hazaña de lo que se llama la brigada Concagua bien entonces esas cosas que digamos como siempre decimos en todas las columnas en las que nos venís a visitar la cuestión de los medios como van jugando su rol de alguna manera este tipo de cosas que de alguna manera quizás no se conocen habitualmente Pablo muchísimas gracias y te esperamos por supuesto la semana que viene bueno acá estaremos de esta manera entonces estábamos con Pablo Fernández columnista de política internacional nosotros hacemos una nueva pausa ya regresamos cuando volvamos consejo deliberante aprobaron el boleto universitario después de muchos intentos el deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que establece la creación de un boleto estudiantil reducido para los estudiantes de nivel terciario y universitario la iniciativa fue aprobada por 12 votos a favor 4 en contra durante la sesión ordinaria de este jueves de este jueves